¿Qué tal amigos de Radioteca? Muy buenas noches, continuamos en esta celebración de la Feria Patronal de Quecholac Puebla y en estos momentos estamos presenciando la actuación de la maravilla tropical de México, Junior Clan. Los invitamos a que se queden con nosotros y vean la siguiente videonota. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!